Fé Una palabra con solo dos letras Muy pequeña pero llena de poder Sin fe no se puede agradar a Dios Tienes que tener al ala el corazón También el justo vivirá por ella La fe da confianza, da la dirección Da la dirección Fé, como Moisés cuando abrió el mar rojo Como Daniel cuando estuvo en el pozo Como David también venció al gigante No fue por sus fuerzas, la fe lo hizo todo La fe en Dios hace todo Necesitamos fe Para decirle al problema Te marchas de aquí para siempre Para decirle al cáncer Hoy te cejas no me perteneces De que te muestre el inmenso poder Que tiene nuestro Dios Necesitamos fe Para que lo que parezca imposible Pueda realizarse Lo que la ciencia no pudo lograr Jesucristo lo hace Todas las cosas pueden ser posibles Si puedes creer No importa el proceso No importa el proceso Que estés pasando Recuerda que tienes un Dios Grande y poderoso Y para Él Nada es imposible Si puedes creer Fe Fe Como Moisés cuando abrió el mar rojo Como Daniel cuando estuvo en el pozo Como David también venció al gigante No fue por sus fuerzas La fe lo hizo todo La fe en Dios hace todo Necesitamos fe Para decirle al problema Te marchas de aquí para siempre Para decirle al cáncer Hoy te cejas no me perteneces De que te muestre el inmenso poder Que tiene nuestro Dios Necesitamos fe Para que lo que parezca imposible Pueda realizarse Lo que la ciencia no pudo lograr Jesucristo lo hace Todas las cosas pueden ser posibles Si puedes creer A Noticias Riducor A Noticias Riducor A Noticias Riducor A Noticias he nos dispecí A noticias clouds